Hoy tenemos el gusto de presentar el trabajo de Eunice Adorno, que va a presentar su trabajo en el marco también de la exposición de Rodrigo Moya en México. ¿Por qué? Porque su trabajo tiene mucho que ver con la fotografía y con la exploración del archivo. De hecho, hoy nos va a presentar tres distintos proyectos a partir de sus prácticas de investigación que tienen que ver con el tema del archivo. Voy a leer brevemente una semblanza de Eunice para presentarla y luego le dejamos la palabra. Eunice Adorno es una fotógrafa que vive y trabaja en la Ciudad de México. Su trabajo se ha interesado por documentar distintas comunidades en México que en sus formas de vivir y representarse tienen una obstinada relación con el pasado. La ausencia de memoria de tales grupos sociales hacia sus historias, la ha llevado a la búsqueda de archivos, imágenes, relatos y otros materiales que le permiten reconstruir sus narrativas desde la fotografía y el video. Comenzó a trabajar como fotoperiodista hace más de 10 años y ahora trabaja en proyectos documentales a largo plazo y colabora en diferentes medios en Ábrica, en España. Publicó su libro Las Mujeres Flores, un proyecto de nacionales e internacionales. En 2011, en el que documentó a las mujeres menonitas en el norte de México. El mismo proyecto recibió el Premio Nacional de Cultura Fernando Benítez en 2010. En 2011 fue seleccionada por el WordPress Photo Job Svart para la Masterclass en Holanda. Ha estudiado fotografía en el Seminario de Fotografía Contemporánea del Centro de la Imagen en el Job Svart Masterclass de WordPress Photo en Ámsterdam. Ha formado parte del programa educativo de SOMA y del programa fotonarrativo de Nuevos Medios en la Fundación Pedro Mayer, entre otros. Ha recibido distintas becas como Jóvenes Creadores, que odorca el Fonca en tres ediciones. En 2014 ha recibido el apoyo para la escritura de guillón que da el IMCINE. Fue nominada por Susanna Meisel para el Premio 2012 Rudin Prize for Emerging Photographers for the Norton Museum of Art in West Palm Beach, Florida. Ha formado parte del programa de residencia artística del International Studio and Curatorial Program en Nueva York. Su trabajo ha sido publicado en diversas publicaciones nacionales. Muchas, no las puedo mencionar. Como también ha colaborado en distintas publicaciones internacionales, de revistas y periódicos. Ella ha exhibido en exposiciones colectivas como Enamorados de la Mujer Barbuda, en Ciudad de México, Los Ángeles, Looking at Mexico, en la Galería Copa Ikin, en Los Ángeles, Peso Levedad, la cual también se expuso en Praga y Rio de Janeiro, y en los festivales de fotografía como Format Festival en Londres, Lumis Festival en Hannover, Alemania, Festival Photo España en Madrid, Festival Photo Travel en Jaipur, India, el FIFES Contemporary Photography Festival en Milán. Actualmente tiene una exposición llamada Casa de Estudiantes Octubre Rojo en el Centro Cultural Tlatelolco. Ya vi que de esto también nos vas a hablar, así que aquí te dejamos. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan ahí bien? Bueno, pues bienvenidos todos, gracias por venir. Pues yo les voy a platicar, bueno, tres de mis proyectos con los que he estado más tiempo y con los que puedo compartir, ¿no?, como mis procesos con el archivo. Vamos a empezar a ver y les voy a compartir mi proyecto de Mujeres Flores. Es un proyecto que hice en el norte de México, en las comunidades menonitas de Novidial, Durango. Y, bueno, ahorita que ya lo van a empezar a proyectar. Y, bueno, es un proyecto que estuve haciendo a largo plazo, estuve casi dos años trabajando en esta comunidad, que es una comunidad, como muchos saben, la comunidad menonita, pues es muy reservada y muy conservadora. Entonces, pues empecé como casi, tengo ya como procedimientos en cada proyecto, ¿no? Entonces, siempre empiezo mucho con una investigación, un poco me adentro mucho en los sitios. En este caso, pues era como ir al lugar, ¿no? Entonces, este Novidial Durango, pues es un lugar súper, como muy alejado de Durango, está como muy enterrado entre la sierra. Y, bueno, pues me empezó a llamar mucho la atención hablar de las mujeres en especial, porque siento que había muchos proyectos que hablaban de los menonitas, siempre, ¿no? Como en general, en la familia, los hombres, los niños, y como que a mí, como que se me hacía muy interesante poder empezar a hablar sobre, en particular, de las mujeres. Sentía que había, como había un universo muy aparte y secreto, y como que empezó a dar muchas ganas de estar y platicar. Entonces, bueno, ahorita les estoy compartiendo parte del archivo con el que empecé a trabajar con algunas mujeres que mi manera de comunicarme al principio, pues era ellos que me empezaban a enseñar sus propias fotografías, como que empezaba a hacer nuestra conversación en el té o en las tardes. Y, pues, realmente era muy interesante porque ahí empecé a tomar en cuenta por primera vez en mi práctica de documental. Yo soy una fotógrafa documental que siempre, bueno, estuve mucho tiempo trabajando en Cuarto Oscuro, estuve en periódicos, estuve en algunas entrevistas, y como que este proyecto me abrió muchas posibilidades para tratar el tema documental de la fotografía. Y entonces, y el archivo mismo, yo nunca había trabajado en archivo, entonces me abrió muchas posibilidades para poderlo continuar después. Y, bueno, estas son como fotografías que me empezaron a compartir. Y, bueno, pues fue una conexión muy profunda, ¿no? Con ellas también me hizo hacer una empatía, ¿no? Desde la fotógrafa o a estas mujeres que son, muchas de ellas no salen de sus casas, bueno, o de su comunidad, ¿no? Entonces hablan el Plotisch, que es un idioma que es un alemán bajo. Es un idioma, una lengua ya casi perdida en Alemania, ¿no? Y ellos lo siguen conservando. Es como una lengua que ha trascendido desde que llegaron a México. Y, bueno, entonces, pues realmente nuestro lenguaje pues siempre empezaba a ser como, o sea, hablan muy poco español. Entonces era como que a través de estas fotografías nos podíamos hacer como un contacto mucho más sensible y que ellas entendieran lo que yo iba también a empezar a hacer, ¿no? Que iba a hacer muchos retratos. Y un poco como que entendieran la... O sea, ellos como que son una cultura como muy desconectada de la tecnología, pero sí tienen muchas cámaras y trabajan mucho con el negativo y siempre se están tomando fotos y conservan sus fotos de familias en familias. Entonces era muy... Como que fue muy asombroso para mí de pronto ver estos álbumes tan viejos que traían desde... Hay muchos desde 1920, que fue cuando entraron a México por Obregón. Fue una de las migraciones muy grandes a México. Se dice que eran como cientos y cientos de menonitas que llegaron en trenes y que llegaron entre Chihuahua, Durango, Zacatecas. Y venían de Manitoba, Canadá, donde ya no les permitían seguir con su sistema de educación y tenían que pagar impuestos y tener otro tipo de vida. Y entonces, como muchos de los más tradicionales, pues se fueron a Latinoamérica, ¿no? Entonces muchos se repartieron por varios lugares. Y en México, pues Álvaro Obregón les dio entrada, ¿no? Entonces, bueno, pues algo también que me sirvió mucho en los archivos era como también ver los detalles en los que ellos se retrataban a sí mismos. Y eso era muy fuerte para mí, ¿no? Como siempre, en especial, tienen como estas cosas de muñecos, adornos con flores artificiales, sus camas. Y como que es muy importante retratarse con los muñecos y las cosas. Y eso se me hacía como pequeños altares extraños que tenía, ¿no? Entonces, además, bueno, como estas cosas del tiempo, esta chica es ella, ¿no? Es la misma, pero ahora es aquí, ¿no? Entonces también me gustaba mucho como su posición ante la cámara, ¿no? Entre ellos. Y bueno, también empezaron a compartirme todos estos materiales que son didácticos para sus lecturas, para su propio aprendizaje. Y se me hacían increíbles, ¿no? Como de colores y como... Como también esta cultura vive en un tiempo como súper en el pasado, ¿no? Y están muy, muy obsesionados por guardar ese pasado. Entonces se visten como llegaron en 1930. Las mujeres siguen con estos vestidos. Y aunque hace mucho calor en Durango, de pronto pues siguen igual, ¿no? Es muy incómodo también. Y viven totalmente como queriendo también continuar con una como utopía que ellos tienen en relación con Dios, ¿no? La cultura menonita salió por un sacerdote que se llama Menos Simons. Y él se separó de la iglesia católica y su idea era tener una relación con Dios totalmente pura. Entonces se tenían que ir a los lugares alejados de las ciudades y hacer sus cosechas y no estar contagiados como con, digamos, con las frivolidades del mundo. Entonces no usaban televisiones y no usaban radios. En el principio no usaban luz, ¿no? Entonces era como una... Como todas esas... Esos comportamientos los iban a llevar a estar cerca de Dios, ¿no? Y para mí siempre fue como... Pues sí, como un deseo, ¿no? Como una ilusión, ¿no? Que esta religión y esta cultura la tuvo y que los hizo como fuertes. Y bueno, que los ha tenido muy fuertes también. Su relación con el trabajo también. Y ya con el tiempo, al llegar a otro país, a México, pues es una mezcolancia extraña de lo que ya no sucedió, ¿no? O sea, ya no... O sea, tienen ellos también como muchos problemas, ¿no? Entonces me... Pues todo esto como devenir de... Cómo esta cultura excesionada con el pasado vive en el norte de México. Ya en el 2009, que fue cuando yo empecé el trabajo, pues me llamaba mucho la atención. ¿Podemos pasar al que dice... Procesos, el 2? Y bueno, un poquito... Yo trabajé... Me quedaba a veces un mes en la comunidad, regresaba a la zona de México, editaba mi material, veía que estaba y regresaba y me volvía a quedar. Y así estuve como durante más o menos dos años. Y bueno, aquí les voy a compartir un poco los procesos de trabajo que empecé a hacer al encuentro con estas imágenes de archivo, al estar como en muchas conversaciones, a entender un poco dónde estaba y un poco después ya queda lo que quería en este proyecto. Pues empecé a hacer mis propias como domis de libros, ¿no? Como que creo que en este proyecto estaba muy enfocada en que lo que yo quería era hacer un libro. Como que me interesaba este formato al ser como muy... O sea, con el tiempo sentía que era lo que más iba a durar. Siento que el formato libro como que tiene mucha memoria. El libro sigue siendo como un poco sagrado entre todos. Como que es muy difícil que queme un libro, ¿no? O sea, como que cuando alguien no quiere un libro siempre lo pone afuera de su casa o lo regalan o los venden a tres pesos, pero como que sigue siendo un... Como que hay un respeto y una sensibilidad a él en cualquier cultura, ¿no? Entonces, bueno, no sé, pero la de México al menos lo viva mucho así. Y en este proyecto como que sentía que el libro iba a ser lo que los iba a dejar... Iba a estar ahí todos los registros, todo lo que había estado con ella, ¿no? Entonces, bueno, un poco pues les muestro mis... O sea, fue mucho... El proyecto fue de un diario, de llevar un diario, de hablar un poco, de escribir un poco lo que me iba pasando, de los personajes que me iba encontrando. Llegar a la confianza con ellas fue un tiempo, no fue tan rápido. Entonces, como que me di la tarea de también hacer una bitácora de viaje y un poco casi no tomaba fotos, escribía mucho, tomaba muchos objetos y hacía fotografías muy pequeñas y las ponía. Entonces, como que me ayudó mucho también a salirme de mi... Pues de mi manera de trabajar en el periodismo, que era como muy rápida, ¿no? Y siempre estás... En el fotoperiodismo siempre estás como haciendo las cosas como de una manera muy fugaz y muy... ¿Cómo se dice? Muy... Pues con mucha velocidad, ¿no? En las entregas, en las publicaciones. Como que yo en este proyecto me ubiqué en lo que yo quería dedicarme después, ¿no? Y qué es lo que iba a continuar. Entonces, bueno, muchos son de tener libros. Y bueno, empecé a hacer maquetas, ¿no? Cómo me imaginaba yo el libro. Empezaba a jugar con imágenes que yo había tomado. Empecé, bueno, a editar, a hacer mis ediciones. Entonces, este que les muestro fue como un primer libro que hice. Y bueno, a escoger el tipo de papel que me hubiera gustado. Entonces, bueno, después de todos estos como de dos años, casi un año y medio de estar trabajando y de estar muy aislada también de la ciudad, pues ya regresando, pues empecé a ver títulos, ¿no? Entonces, me acuerdo que empecé a ver todas las palabras que me fueron dando, del plotish, cómo podía jugar con ellas, cómo iba a tratarlo, ¿no? Entonces, esto es como un poquito lo que fue pasando. Y si quieren pasamos al que dice el libro. Por favor. Y bueno, pues, para la edición, pues siempre hay como muchas maneras de contar, pues estas historias, ¿no? Podemos dar para ampliarlo. Y como que es lo más complicado cuando uno termina una investigación tan larga, ¿no? Tienes mucho material, tanto de archivo, pero también de tus propias imágenes, muchos registros y a veces es como que a veces divagas y no haces mucho y a veces tomas muchas fotos y de la misma persona y no sabes por qué y a veces te pierdes en estos lugares. Entonces, como que de pronto se volvió como un viaje en el que de pronto ya no veían por dónde, ¿no? Como que había de muchas maneras posibles de poder hablar como o hacer una historia de estas mujeres, ¿no? ¿Podemos ponerle en toda la pantalla, por favor? Acá arriba donde están esas flechitas. Y bueno, pues ya al final decidí que iba a hacer una narrativa en donde hablar a tres tiempos de las mujeres. Me interesaba hablar de la niñez, de la adolescencia y de la muerte. Bueno, de las mujeres cuando ya están de mucho más edad y yo luego al final, pues un poco el tema de la muerte, ¿no? Entonces, entre todos estos temas de las diferentes etapas de las mujeres, me interesaban hablar del amor y bueno, yo ahorita un poquito lo se ve reflejado en el libro. Entonces, bueno, empecé a hacer como este recorrido un poco también de lo que alrededor, de lo que, cómo viven ellas, ¿no? Me interesaban mucho los espacios, los objetos, porque son un reflejo también de su cultura. Es impresionante. O sea, sus objetos son los que guardan y los van como heredando por familias y por familias, por familias. Entonces, tienen como objetos como muy, pues sí, que tienen mucho tiempo. Y, bueno, este es como ya el libro. Tomé en cuenta varias fotografías de archivo que me interesaban, porque hay algo que me también guía mucho al libro, es la relación que tienen estas mujeres entre ellas. Hay una relación afectiva, de que se tocan, se abrazan. Y eso me interesaba mucho como quebrarla o romper la idea de que a las mujeres menonitas y por ser conservadoras iban a estar siempre así como muy estáticas o no sé yo. Entonces, me interesaba como romper esa idea y mostrarlas también como brincando y qué era lo que yo veía, ¿no? Como dándose mucho cariño entre ellas, ¿no? Entonces, eso también era como muy interesante. Seguí un poco, basándome también en las fotos que me habían compartido, seguí como este carácter de… O sea, los retratos siempre se iban en esos mismos lugares, ¿no? que de flores artificiales y de estos colores que tienen en sus casas. Aquí vamos, ¿verdad? Y bueno, empieza un poco como el lugar, ¿no? Como es Durango. Ay, creo que no está funcionando así, ¿verdad? Bueno, a ver. Estos son, por ejemplo, esa es una iglesia, entonces no tienen ventanas hacia los exteriores, muy raro, siempre están como escondidos, sus casas no tienen colores, no tienen, ¿sabes? Como que es muy raro, como viven totalmente en la precariedad, pero también como en esta cosa sombría de… como de personas, ¿no? Entonces, siempre están como… Como los vestidos son como muy oscuros, ¿sabes? O sea, tienen flores, pero son como cafés, como oscuros, ¿no? Y eso también me llamó la atención, también retratar, ¿no? Esta es María y fue la primera mujer que aceptó un retrato. Entonces, yo ya tenía ya meses como ahí escribiendo y tomando cositas, y que las casas y todo. Y un día la vi y fue como esta cosa de… Dije, bueno, lo voy a arriesgar y le voy a pedir una foto. Y fue muy fuerte porque ella me dijo, sí, con una seguridad increíble. O sea, como que a partir de María empecé a retratar esta familia, que son las Peters, que son una familia de solteras y de viudas, ¿no? Entonces, como que esto hace que, como no tienes maridos, o sea, siempre había mucho más tiempo, o siempre tenían mucho más accesibilidad que las que tenían maridos y grandes familias. Entonces, siempre era como muy complicado, ¿no? Porque son las… Pues siempre, el patriarcado es muy fuerte en esta comunidad, ¿no? Entonces, pues trabajé mucho más con las mujeres que estaban solas, ¿no? Ay, ¿qué será para que las podamos ver bien? Ahí, ¿cómo pueden hacer un poquito más chico el formato para que las podamos ver, no así? ¿Qué más? Pues, bueno, entonces, en la narrativa quise empezar con esta María porque se me hace una manera de entrar con ella, ¿no? Como de lleno a lo que venía en el libro, ¿no? Y, bueno, pues empecé a tomar este… Pues, bueno, también como muchos aspectos de… Que me llamaba mucho la atención, por ejemplo, en la edición, ahorita que vean esa foto que… Como relacionar, por ejemplo, estos pelos largos y con estas como plantas como muy secas… Ahí está, creo que perfecto, sí. Ahí está, ¿no? Ahí está, está muy bien así. ¿Ven bien? Sí. Un poco también eran los aspectos de las comidas, ¿no? Y como que vamos, bueno, ahí se va. Es que es raro el PDF, el formato siempre. Y, bueno, pues empecé mucho a hacer… También todas estas fotografías son parte de estos recorridos que yo hacía con ellas en los lugares, en el trabajo. Me interesaba mucho el tema del cabello también porque siento que sentía que era una… Pues, una manera en la que ella se representa, ¿no? Como en su estética, ¿no? Como aún con esta cosa tan sombría de sus vestidos y que, bueno, todo está así como apretado, ¿no? Hasta el cuello y no hay escotes, no hay shorts y esto. Entonces sentía que el pelo era la única manera en la que ella se liberaba, ¿no? Entonces sus pelos eran así largos y lo movían. Entonces se me hacía como algo increíble, ¿no? Y, bueno, estas… Ay, qué lástima, no sé cómo sea. Pero, bueno, esta es una muy bonita imagen. Y como estas fotos, ¿no? Como esta relación de las manos, de ellas se peinan, ellas entre ellas se cepillan. Entonces era como muy bonito y como que eso me asombraba, ¿verdad? Como de estar en un lugar donde todo era como demasiado conservador. De pronto entrar a estos como… A estos como instantes, ¿no? En que ellas eran así como las amigas y esta comunidad entre ellas, ¿no? Y me demostraba que en el tiempo como nosotros las mujeres pues hacemos estas como redes, ¿no? O sea, no importa a cómo pertenezcamos, a dónde estemos, siempre hay como una cuestión de unidad, ¿no? Ahí. Ah, mira, esta perfectora, así quedó muy bien. También me interesaba mucho esta cosa como de estos objetos como que son muy violentos, ¿no? En medio de esta como pasividad, ¿no? Y me interesaba mucho enfocar en estos, en estos como los acomodaba, ¿no? Y, bueno, pues me interesaba mucho lo íntimo. Estos son unos como camisones y me interesaba mucho estar. Una de las cosas también que me encantaba era como la relación de los objetos. Por ejemplo, los vasos de vidrio eran un objeto como de, como, wow, si tú regalabas un vaso de vidrio era como, oh, gracias, esto es increíble. Entonces lo ponían en un como altar y ponían las fotos de sus hijos ahí con ellos. Entonces, como que para mí era muy fuerte porque esas cosas ya en nuestra, pues en nuestra sociedad, digamos, como, ah, un vaso, sí, ya, y se rompe y se tira. Y aquí el objeto toma otra forma, toma otro sentido y eso me gustaba mucho explorar, ¿no? Como estas cosas de las capos, copas y de los vasos, como ellos los llevaban a otro lugar, ¿no? Y esto es lo que les hablaba de las fotos, ¿no? Como que al ver ese archivo y darme cuenta de sus propias fotografías, pude partir yo también para hacerme las mías propias, ¿no? Como que ese fue mi punto de partida, ¿no? Esta cosa de la muñeca con flor y que era como, ¿no? Como un ritual con el tiempo y luego otra vez esta como, este personaje se me hace increíble, ¿no? Como, y esto era una casa, un cuarto, ¿no? Entonces, porque así en sus fotos lo toman, no le dan como mucho sentido, ¿no? Estos son como tatuajes que se hacen con pluma, las chicas, ¿no? Que esconden en esta parte. Entonces, hay, siempre hay como rebeldía ahí. No sé cómo esté lo de las preguntas. O sea, ¿es hasta el final? O sea, ¿puede ir preguntando por modo, por proyecto? Pues si quieren, aprovechen que estamos viendo este. Si tienen alguna duda, lo podemos ir viendo. Estas son reuniones de mujeres solteras y viudas. En la comunidad de las mujeres viudas, sobre todo, se tienen que ellas como juntar entre ellas, porque al ser viuda en la comunidad de Menonita, pues como que hay un poco de, te hacen a un lado, digamos, ¿no? Entonces, se la ven muy difícil. Entonces, las que no se quieren casar con otro viejito ahí que les ponen o algo, pues siempre están como muy aisladas de todos y son increíbles y son súper divertidas y es donde yo me movía, ¿no? Entonces, esas son un poco las reuniones a las que iba, que eran así como... Pues la saqué con... Pues fue con María en este retrato. ¿Le voy a atrasar? Ay, no, ¿qué pasó? Hice algo, ¿verdad? Perdón, ya que había quedado. Lo siento. Bueno, ¿recuerdan la fotografía de María? Bueno, por eso les decía que me puse muy nerviosa, porque para mí era como entrar a otra etapa ya de decir, ahora sí voy a sacar la cámara, y era que el personaje, no le quiero llamar más desfortunado, pero sí era una mujer muy extraña. O sea, era el personaje que dice, si ella me dice que no, voy a tener que esperarme tantito, porque eso quiere decir que todavía no hay la confianza, o eso, era un personaje con un pelo súper largo, en un momento muy íntimo, que es cuando se lo quitan. Tiene una cara como muy... Pues mira, lo vamos a ver bien. Y para mí era un personaje que me impactó, era muy masculina también. Entonces, y ella era muy importante, porque trabajaba en una casa que era de los ricos, menonitas, entonces, como que esa pareja para mí el momento, voy a sacar la cámara con el personaje, que a lo mejor no va a decir que no, ¿no? Entonces, cuando ella me dice que sí, sentí que me abrió la comunidad, ¿no? Esta mujer, o sea, esta mujer que casi no hablaba, que no se llevaba con nadie. Si ella me había dicho que sí, entonces las demás mujeres me iban a recibir mejor, ¿no? Y sí, literal. Le tomé ese retrato, se sentó así, firme, me volteó de frente y fue muy fuerte. O sea, todavía la veo, no sé, me estremezco, porque fue como alguien que tenía mucha seguridad y fue increíble, fue como, wow, ¿no? Y tan diferentes, ¿no? Y así, todo asombrío, así de tómalo. Entonces, como que este fue el momento en que se ha quedado en la cámara, ¿no? ¿Pero cuánto tiempo pasó, digamos, desde que empezaste el proyecto? Pues yo creo que sí, como unos cuatro meses. Perdón, la pregunta. ¿Cuánto tiempo pasa desde que decides empezar el proyecto a que tú sientes que el proyecto ya arranca? Pues yo creo que sí pasaron como unas cuatro visitas a la comunidad, como unos cinco meses, más o menos. Cinco meses, ok. Sí. Bueno, y luego, pues, ¿alguna otra pregunta? Estamos aquí en las reuniones de las solteras. Y, bueno, este era un poco también cuando compartí con fotos con ellas y las búsquedas. O sea, fue hermoso, porque también me empezaron a compartir todo. Era así como que luego yo me sentaba y todo el mundo me ponía cosas en la mesa. Así como, mira mi cuaderno, mira mi foto, mira esto. Y como que también se vuelve una necesidad de hablar de tu mundo, de alguien que viene de fuera, que se viste diferente que tú, pero conoce la ciudad. Entonces yo le llevaba fotos de la Ciudad de México y le decían, ah, este es el metro, este no sé qué. Y ellas, ah, esto no sé qué. Entonces se volvió, pues, muy divertido. Me metí en lugares donde, como de muy poco acceso. Por ejemplo, ellos son una religión de los menonitas que se llama, hasta no me recuerdo el nombre, es una corriente de la comunidad que es súper conservadora. Sí, súper, súper conservadora. Esas niñas, así como las ven con eso. O sea, las mamás se visten igual, con un calorón, todo el este agarrado. Entonces, pues sí, de pronto entré ahí y yo iba, no sé, con mi pantalón de mezclilla, luego medio roto, y así con mi camisa. Y como, decía, cómo, qué bueno que me dejaron entrar, porque sí, era una comunidad como demasiado, como... De hecho, me llegaron a llevar a la iglesia y me ponían vestido. Entonces, no sé, como que fue como muy divertido también estar. Y bueno, como eso también me encantaba, ¿no? Como la caja de chocolates, las ocupaban para portarretratos y era así como el hombre ahí. Se me decía como, guau, qué bonito. No, es como, guau. Y bueno, pues ya luego viene el matrimonio y se acabó, ¿no? Así no, así no. O sea, se visten de negro. Pero es muy fuerte. O sea, como que luego decía, guau, igual sí tiene sentido, ¿no? O sea, no, no es cierto. O sea, iban a los casamientos, eran totalmente de negro. Entonces, así como, guau, ¿no? Se iban como a un funeral. Entonces, todo el mundo se va de negro con sus biblias. Y es así como... Porque a partir de ahí, pues empiezan a tener hijos, hijos, hijos. Y entonces se llenan de hijos, ¿no? O sea, es impresionante. Ay, yo no le puedo dar. Se trabó. Pero bueno, entonces empiezan a tener estas familias de 10, 8, ¿no? Ah, mira, ahí está. Y bueno, un poco esa es la transición del matrimonio, el amor. Hay matrimonios... Esto, ellos son cristianos. Entonces, los cristianos menonitas se visten como que tienen esta onda muy rara de estos protestantes. No sé si los han visto en las marchas, que usan listones y bailan y todo. Hay una comunidad menonita que es un poco por ahí. Entonces, los que se casaban se vestían de dorado, ¿no? Entonces, era como increíble, ¿no? Así. ¿Qué le pasó? Ah, está, está. Y bueno, es un poco como un porcento de las bodas. Otra vez de negro. Pero así se visten, te digo, ¿no? Todo así como... Otra vez. Luego vienen los hijos, ¿no? Ya sabes. Y bueno, pues todos estos detalles del baño, ¿no? O sea, no sé, como que me encantaba. Como era el baño lleno de tela, con su pato. Y me gustaba ver los pequeños detalles, los pequeños objetos, porque es que es muy simple también la vida ahí, ¿no? Y estas como cosas son sorprendentes. O sea, son pocas cosas, muy pequeñas, pero muy sorprendentes. Y bueno, la arquitectura también del lugar. Era increíble también, ¿no? Como muy limpia, ¿no? Eran así, o sea, si de pronto pintaban cada año, ¿no? Entonces, era así como, wow, no sé. Y como todos esos objetos que traen de generaciones en generaciones. Esto ya es un mix, ¿no? También de la cultura mexicana. Preguntas y... Un poco estas son como los chicos cuando salen, salen los miércoles, en las tardes. Y bueno, se reúnen en coches. ¿Cómo los convenciste? Si tú tenías la idea desde el principio de hacer un libro, pues ellos que son tan conservadores y finalmente que iban a ser fotografiados, iban a mostrarse sus fotografías a la comunidad, ¿no? Bueno, fuera de la comunidad más bien. ¿Cómo fue ese proceso para convencerlos de explicarles lo que estabas haciendo? Y otra es, ¿tú qué sientes que ellos se quedaron de ti? Porque fue un intercambio, ¿no? Tú llegaste y conociste su mundo, pero ellos también conocieron a alguien de afuera. Entonces, ¿qué cambio hubo dentro de la comunidad? Sobre todo, me pregunto si hubo alguna incomodidad, ¿no? Por parte de los hombres al estar trabajando tanto con mujeres, como también este miedo a ser expuestos o a... Claro. Pues, mira, ¿cómo los convencí? Pues no los convencí realmente, como que siento que fue... Todo ese proceso que les enseñé de las fotos de archivo, eso fue el inicio, como de entender la fotografía como tal, ¿no? Entonces ellos, te digo, todas esas fotos que tomaban, yo les explicaba que yo era de ese mundo, o sea, de estas fotos, ¿no? De, digamos, como de este acto de retratar y de guardar estas imágenes y que las fotografías eran una memoria y que yo quería hacer una memoria como la que ellos tenían, pero con mis propias... ¿no? Como conmigo, con la cámara. Entonces les explicaba mucho. Las viudas con las que trabajé, ellas tenían unos libros, como de Leser los Venonitas, entonces como que sí tenían una noción de lo que yo quería hacer. Y, pues, realmente, pues, fue también... Pues sí, fue un intercambio. De pronto yo les... O sea, una de las partes que yo hacía es que siempre que regresaba les daba todas las fotografías que tomaba y se las daba por familia. Fotos, ¿no? De ellos, sus grupos, todo. Siempre, todo el tiempo, fotos, fotos, fotos. Y, pues, nada, también me llevaba mucho... O sea, también ellos me entrevistaban horas y cuando me entrevistaban eran, no, pero a ver, si no está casada, pero viene aquí a buscar, ¿qué viene a buscar? Todo, todo, todo. O sea, me entrevistaban muchas veces y yo contestaba y... Y, pues, la confianza, ¿no? Como que sí, siento que hubo una... En algún momento se hizo una confianza ahí y, pues, empecé a entrar, ¿no? Y la otra pregunta del intercambio. Pues, bueno, el libro, cuando salió, fue complicado. Estamos hablando de Durango, el Nuevo Ideal Durango estaba... O sea, toda esta parte está muy pegada a la sierra, entonces sufrió mucho de violencia en el Camino de los Zetas, prácticamente, en 2010, 2011. Yo no me di cuenta porque estaba como muy ahí, pero en algún momento explotó y explotó horrible y había muchos secuestros. Entonces, me fui a Zacatecas y secuestraban a otro Menonita. Entonces, regresaba a Durango y era así como... Entonces, se volvió muy, muy difícil regresar a enseñar el libro y hacer, no sé, esta como charla de mostrarlo y eso. Entonces, yo lo que hice fue cuando saqué el libro, me alejé un tiempo y luego regresé con esta familia de mujeres y ya les di el libro y estamos en bastante comunicación. Y poco a poco les fui como entregando el libro en diferentes momentos del tiempo. Hace poco fui a Durango, el año pasado, y a Belice a hacer contacto con algunos, pero ha sido un poco largo. ¿Alguna otra pregunta? Algo que me llama mucho la atención de toda la serie de fotografías que hasta ahorita nos vienes mostrando es la paleta de colores que utilizas, que son colores que varían en algunos tonos, en algunos son opacos, en algunos son más brillantes, en algunos son pasteles. ¿Cómo fue el proceso en cómo ibas seleccionando esto? ¿Se iba generando también conforme ibas observando las fotografías o fue bajo algún parámetro tuyo dentro de tu investigación? Pues sí, algo que decidí es que iba a ser trabajar con fotografía a color. Empecé a trabajar con negativo y era complicado. Como que siento que dije, a ver, no me voy a inventar como otra fotógrafa, como de llevarme el tripié y ver. O sea, de pronto a mí me funcionaba lo que había aprendido también del fotoperiodismo, ser muy rápida. Entonces de pronto veía que había como una escena o algo y me funcionaba mucho la fotografía digital. Entonces llevaba mis 5D y pum, pum. Entonces me trabajaba muy bien. Pero sí decidí hacer, bueno, respetar mucho los colores que había y a veces llevaba unos focos de 250 watts y los ponía en las casas, porque a veces eran como muy oscuras. Entonces, pum, me abro. Por ejemplo, en estas como fotos. No en esta, pero por ejemplo en esta sí, me acuerdo que cambié el foco. O sea, a veces cambiaba los focos y podía lograr como una luz así, ¿no? Y lo demás es mucha luz ambiente, ¿no? Que había. Sí, porque se ve muy, bueno, cada una de las fotografías, la verdad, se ven muy armónicas en ese sentido en cuanto a la gama de colores que ofrece cada imagen. Sí. De cómo varían los tomos. Y bueno, y también son los casas, los lugares como son muy repetitivos, pero sí tienen una similar manera de cómo están los objetos, de qué es lo que tienen. Siempre son casi los mismos formatos de casas, no varían mucho, ¿no? Los atardeceres. Entonces todo eso también como ayudó, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguna otra? Si no, para pasar al otro proyecto. ¿Ya? Ok, entonces pasamos al otro proyecto que se llama Octubre Rojo. Bueno, pues después de estar aquí, pues se vino la violencia en el país. Yo creo que a todos nos pegó de diferentes maneras y todos teníamos, al menos yo tenía muchas dudas. Tenía, tengo, pues tengo mis amigos fotógrafos que trabajaban en, seguían trabajando en sus proyectos, ¿no? Entonces la violencia era el tema y decían, no, pero ¿cómo reflejarlo? Entonces, o sea, para mí sí fue muy fuerte, ¿no? Como que tenía ganas de trabajar en ello, pero me daba miedo, pero no. Y luego, después de estar aquí. Y entonces, por alguna, me fui a hacer esto del Wordpress Photo y me pedían un proyecto de México, ¿no? Y dije, no, pues tengo que hablar, pues me toca, sí. Entonces, como entre miedo y dudas, me fui a Ciudad Juárez, ¿no? Entonces empecé como a hacer un proyecto que era un poco de las ciudades. Empecé a trabajar con una mujer que era la única chofer de camiones que había y pues empecé a hacer ahí una investigación e hice como más un documental. Y en ese proceso fui a Sinaloa y por alguna razón iba a ir a ser como jóvenes, ¿no? En Sinaloa y en algún momento un amigo me dijo, oye, ¿ya conocen las casas de estudiante? Y yo así como, no, no, no las conozco. Me dice, bueno, pues es que son muy importantes en todo el país. Y aquí en Mazatlán, o sea, en Mazatlán hay una que se llama Octubre Rojo, ¿no? Entonces yo como, cuando escuché Octubre Rojo, pues me dije, no, pues tengo que ir ahí. Y pues, sí, prácticamente fui a esta casa, que ahorita que empecemos a ver las imágenes, y empecé a trabajar en esta casa estudiantil, ¿no? Que es una casa estudiantil, es una… Tiene su historia en los años 80 con los movimientos sociales que existieron en diferentes partes, en diferentes estados. En particular en Sinaloa, pues fue como en el 80, empezaron a abrir y a democratizar la universidad. ¿Qué pasaba? Los estudiantes que estaban en los rancherías o en estos lugares alejados no podían ir a la universidad porque no tenían dinero para pagarse dónde vivir, dónde comer. Entonces empezaron a hacer protestas muy grandes de decir, no, pues los trabajadores, los pescadores, la gente del campo, necesitamos tener ese acceso. Y entonces, entre todo este movimiento, que también eran también movimientos campesinos, empezó a tomarse hoteles o lugares abandonados como casas de estudiantes. Y ahí había como mucha reflexión política, había asambleas, se organizaban para las otras marchas. Era como muy importante las casas de estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, esto fue en los 80, pero pues 30 años después. ¿Sí se puede ver? ¿Es el 2 el que dice? A ver. Ah, perdón, yo le tenía que mover, perdón. Entonces, bueno, les voy a enseñar como un PDF un poco para que ingresemos a la casa y luego les voy contando cómo va sucediendo todo. Y bueno, estas, por ejemplo, son las fotos de los años 80, de cuando se toman estas casas. Otra vez, bueno, empecé a ir a esta casa que era muy, 30 años después, los estudiantes de Sinaloa, de Mazatlán, pues son muy diferentes a los estudiantes que eran en los 80, que eran como que eran así, estaban en las luchas estudiantiles, tenían muchos ideales, querían cambiar el mundo, querían cambiar la manera como era la educación en México, ¿no? Pero 30 años después y 50 años después, al 1968, pues había un cambio radical en estos lugares, ¿no? Estos lugares empezaron a ser pues un poco precarios, empezaron a, por generaciones, muchos dejaron de empezar a pues organizarse mejor y muchos empezaron a ser maestros y pues sí, se abandonó la lucha, digamos, que había y empezaron, pero las casas siguieron. Fue como esta lucha que ganaron los estudiantes y después siguió porque fue una gran lucha ganada en ese tiempo, pero tiempo después pues fue como deteriorando, ¿no? ¿Saben qué? Me ayudan allá arriba, ¿le pueden poner en la presentación? Creo que no me escucharon. Hay que ponerle en, le pueden poner en Two Page para que se puedan ver las dos hojas en el PDF. ¿Y si quieren lo volvemos a empezar? Bueno, y entonces, bueno, otra vez empecé a hacer un registro documental en la casa, terminé de hacer mi investigación de violencia y decidí que, pues como que me interesó mucho estar en esta casa, como que empecé a trabajar mucho con estos estudiantes que son chavitos entre los 18 a los 25 años, estudiantes de varias carreras que tienen que ver como con ciencias del mar en la Universidad de Guas de Sinaloa. A ver, ahorita que estemos. Y bueno, y pues empecé a hacer un, como una investigación un poco a partir de, que tenía que ver con la violencia estructural, como que sí me llamó mucho la atención esta relación al nombre de Octubre Rojo y como entender al estudiante como 50 años después del 68, pero también 30 años después de sus luchas estudiantiles. Me interesaba mucho como el desencanto, ¿no?, a la utopía y como este lugar que de pronto era como de estos lugares en donde los jóvenes se organizaban, ahora era un lugar como muy precario, con muchas necesidades, ¿no?, ahora y sobre todo como la cultura del narcotráfico y como el lenguaje de la violencia había cambiado, ¿no?, y como había cambiado en estos estudiantes, en estos lugares, ¿no? Ay, no lo quiere, a ver. Ahí está. Ok, no, no se acomoda, ¿verdad? No, no, no se acomodó, ¿verdad? No. Y bueno, perdón, perdón, a ver, seguimos conectados, qué lástima que no puedo estar. Y bueno, pues empecé a hacer retratos, empecé como a entender estas diferentes generaciones con el tiempo y la violencia y bueno, fue un trabajo como muy fuerte también porque me tocó también en lo emocional, o sea, empecé a relacionar mucho el título también con la propia historia de mi padre, que él estuvo en la explanada del 2 de octubre hace ya 50 años, ¿no? Entonces, como que esa historia para mí era una historia familiar que me formó y que fue la primera historia, digamos, que supe política de mi país, o sea, cuando tenía, no sé, 13 años, 12 años y que en la escuela nunca te dicen que el 2 de octubre había una matanza de estudiantes, o sea, eso en los libros este texto jamás te lo van a decir, ¿no? Y cuando mi papá lo contaba era como muy importante para él y eso pues cambió mi manera de ver el mundo, al menos lo político, ¿no? De ver a mi país, decir por qué los mataron, o sea, entonces, como que esa historia de político me influyó mucho en el devenir de yo como fotógrafa, yo como en el periodismo y entonces estar aquí en esta casa estudiantil como que fue muy fuerte relacionar como qué es ser estudiante en México y como la educación en México, ¿no? Y como en esta parte del norte, ¿no? En la que, pues, o sea, tú vas a las rancherías, o sea, estos como paisajes y están totalmente secos donde sabes que la mayoría ya migraron a Estados Unidos, otros están con el narco y entonces como que estos chavitos eran como sobrevivientes a todo esta cosa tan fuerte que se da en el norte, ¿no? Entonces como que, pues como cuando iba pasando el tiempo cada vez me enterraba más en las historias de ellos, ¿no? O iba mucho, muchos me invitaban, no muchos, pero por lo menos tres me invitaron a sus casas, a estos como sitios totalmente pues abandonados, ¿no? Donde no hay nada, entonces ellos están ahí como tratando de ser estudiantes para, pues, ¿para dónde? ¿no? A la Ciudad de México, muchos sí se van a trabajar pues sí, entre el narco y entre ser comerciantes, entonces era como como para mí muy interesante ver estas vidas de estos otros estudiantes en estos lugares, en una casa de estudiantes, ¿no? Entonces ahorita que ya se pueda ver, les voy a enseñar, pero ya me platiqué si es que los PDF siempre tienen como como que se… en este se vio muy bien. Hola. Sí, 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 díganme por favor. Perdón, hace rato queríamos preguntar, nosotros somos historiadores y nuestra relación con el archivo evidentemente pues es muy próxima para nuestro quehacer. Cuando nosotros nos enfrentamos a un archivo siempre tenemos que ir con preguntas y con una investigación muy sólida porque corre el riesgo de que nos perdamos en el archivo. Claro. Entonces, hace… bueno, estamos en un seminario de imagen y bueno, de historia de la imagen y justo estudiamos la cuestión de la relación de los artistas y de la investigación que tienen previa a su obra, entonces pues la pregunta sería esta, cuando tú haces esta serie de fotografías ¿haces una investigación previa o la haces a la par o en la marcha de que estás armando tú? Pues sí, 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 no, siempre hago una investigación previa y… pero a veces la investigación por ejemplo es muy… o sea, es muy académica a veces pero puede ser muy… no, perdón, no sé si académica pero de pronto yo leo muchas crónicas y luego también leo muchas cosas de historia y luego hago entrevistas, o sea, trato de muchos lugares encontrar como una versión de lo que era por ejemplo en este caso las casas de estudiantes o con ex estudiantes, entonces hay un momento en que dices ok, ya está mi investigación y luego empiezo, pero para mí digamos que la segunda investigación más fuerte y la más afectiva es la de cuando ya estás ahí y empiezan a surgir temas y cosas y cosas como muy vivenciales, o sea, tú puedes leer la muerte del campo en Sinaloa o la migración y de pronto ok, te la tienes idea pero al ir y estar ahí ya o estar en estos lugares totalmente… sí, no, está bien, sí, hay que verlo así o por ejemplo estar en estos como paisajes en medio de la nada pues sí, como, o sea, sí me ayuda esa investigación pero para mí es estar en el lugar y como con las crónicas de la gente lo que dicen en este caso las personas con las que yo me quedaba y para mí eso era como la investigación más fuerte ¿no? No sé si contesta un poco la… Yo tengo otra pregunta en relación al tema anterior y a este por ejemplo ¿lograste entender en el anterior ¿lograste entender a las comunidades menonitas que fotografiaste? ¿Entenderlas? Ajá. Pues a lo mejor la familia con la que trabajé que fue como estas mujeres menonitas con que estuve muy cerca pues no sé a qué te refieres con entender pero sí tuve como que siento que sí empatizamos ¿no? Yo creo que es una cosa de empatía ¿no? De, sí, de entenderlas de un poco como aunque seamos muy diferentes pero estamos compartiendo ahí estos como intercambios y hablábamos mucho ¿a eso se refieres de entender? Por ejemplo al momento de ya ver el proyecto terminado plasmado en el libro que tú digas ¿se cumplió el objetivo del libro o de la investigación mejor dicho? Pues mira es que como tal como investigación no es sino para mí un libro es como ya el 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 terminar o sea ¿cómo te explicaré? no es decir ya terminé el proyecto sino que ahora es otro proceso porque el libro también tiene otra vida y otras convivencias ¿no? cuando lo presentas cuando lo compartes como que no es de que termine la en mi proyecto ahí sino que se abren otras cosas empecé a exponer empecé a tener otros diálogos con otros lugares entonces más bien esto me llevó a otro proceso entonces siento que el el nunca termina como que como que algo interesante de los libros y la fotografía en sí es que siempre va circulando y va circulando y va teniendo diálogos con muchos lugares con otras personas y por eso tal vez estoy haciendo o sea me dedico a es mi pasión estar con la fotografía ¿no? porque no es como que tomas una foto y se acabó sino continúe y puede terminar no sé cuánto tiempo no sé si me entiendan es como como ese documento y ese documento está está dando ¿sabes? está vivo por muchos lugares y causa otros diálogos y está y cuando encuentras este tipo de archivos o lugares ¿no? como que te causa preguntas y ves detalles entonces a partir de ahí pues pueden detonar muchas otras cosas ¿no? bueno esta otra las vamos a ver en otro formato pero bueno un poco esta es la casa de estudiante un poco pues tomen los cuartos esto es como el registro como tal ¿no? como más sí es que están divididas las fotos pero también empecé mucho a estar en los chats de la casa me metieron al grupo entonces un poco me daba cuenta de cómo era la organización las búsquedas de trabajo las necesidades también que había en estos grupos tomé mucho retrato se hizo como muy documental esto es como ¿sabes? como muchas crónicas muchas experiencias en torno y bueno esto es como mi amigo Mar que era un un chico que este travesti y que era el único chico gay en toda la en todo el proyecto en toda la casa estudiantil ¿no? entonces era como muy interesante cómo cómo se llevaba con los otros chicos que no lo eran y bueno les enseño estas fotos rápidamente para que entendamos un poco lo que después empecé a hacer y pues bueno registré mucho como el deporte era como ahora el diálogo pues se empezó a hacer también un poco lento aunque un poco más rápido era una casa varonil entonces yo era como que siempre tenía que estar un poco como como haciendo una línea un poco de respeto como de yo llegaba y como que como que al principio sí como que era muy reservada a veces yo con ellos pero poco a poco me fui como abriendo a compartir más o sea como no sé como invitar una chela y si tomaba la chela y platicar y estar como con ellos conviviendo estuve casi como cinco años entre porque esto era en Mazatlán entonces no podía estar yendo tan seguido y luego hubo una etapa que hice mucho video entonces pues entonces después ya empecé a hacer como se volcó el proyecto a video y empecé a hacer un proyecto documental también en video y bueno también todos estos retratos mi idea era como también mostrar esta parte como muy adolescente de estos chicos que estaban como muy jóvenes y salían de sus ranchos y de sus casas y empezaban a tener pues entrar como en esta comunidad y me interesaba mucho también todas estas como aspiraciones de estos jóvenes a la cultura también del narco que eran estos coches y todo y todo este capitalismo alrededor que existen de los narcos como las joyas las marcas es como muy brutal y como tenerlo en exceso eso es como un deseo muy fuerte con todos estos chicos este es como la grabación este es un poco fotos de archivo que encontraba ellos en sus redes estos son los lugares que hay bueno los paisajes y bueno estas son como unas tumbas que tomé en Sinaloa como donde ponen todas estas mantas de los chavos y como lo que eran y las cosas que les gustaban entonces hay como muchas cosas de los coches las motos ¿no? y bueno si quieren hay un folder que es el de procesos el 2 de este proyecto por favor y bueno pues un poco ya que que hice como todo este proyecto como como de registro pues tenía que para mí era como ya muy importante terminarlo ya tenía mucho tiempo con él y sentía que que ya no iba por ningún lado entonces como lo que empecé a hacer y que si fue un proyecto como que si empecé a tener otra relación con el archivo era como bueno este es como empecé a trabajar mucho con los archivos en sí de la casa ¿no? esta es como la casa vista desde lejos como estaba al lado de una ruina y también con muchas de las fotografías de cuando era el inicio de la casa este cuando llegaron y la tomaron y después empecé a también a relacionar mucho el archivo de mi padre no sé si le podemos dar en archivo padre en el 3 archivo 3 y y entonces empecé a armar en una relación histórica un poco entre lo que eran estos estudiantes y lo que era también mi padre ¿no? entonces empecé a trabajar mucho con mi papá que hace mucho pues no o sea como que siempre era esa historia pero siempre fue como muy enterrada en mí y nunca la exploré y entonces la empecé a explorar y empecé a hacerle entrevistas a mi papá y empecé a hacer otros documentos y otro archivo todo el trabajo que yo empecé a hacer del archivo de la casa siento que se empezó a hacer como mi propio archivo de esta casa porque empecé a hacer video empecé a hacer muchas fotografías de registro empecé a tener muchos como documentos y luego mi papá empecé a generar otro archivo a partir del que tenía yo de familia pero empecé a hacer estos como documentos que empecé a imprimir en un mimeógrafo y eran entrevistas de cómo fue su 2 de octubre sus experiencias en torno al 68 por ejemplo hay una parte que era de ¿por qué dejaste la carrera papá? porque mi papá como que sí tuvo como una fuerte depresión y dejó de estudiar o sea fue como muy muy fuerte después de la tarde del 2 y entonces bueno empecé a generar todos esos documentos empecé a recolectar sus credenciales de estudiante en algún momento como que le pregunté ¿por qué estaba en el Instituto Político Nacional de la Juventud Mexicana? porque era como del PRI nunca me contestó entonces también como que como que se desajustó todo ¿no? y se volvió cristiano entonces no pues fue como un poco enterrarme en la historia ya sin tanta ilusión o sea como que yo veía el 68 y te vuelves así como wow también lo empezó ay mi papá es todo en el 68 entonces vuelves así como vuelves a hacerlo muy heroico ¿no? mi papá entonces lo veía como un héroe de no sobrevivió ¿no? entonces como como también empezar a ver la historia como tal ¿no? como ¿qué pasó después? y como desenterrar cosas que yo no conocía entonces fue muy fuerte y como todo ese archivo lo desenterré en relación a estos jóvenes ¿no? entonces hice como como estos dos archivos y y un poco entretejerlos entre los dos ¿no? entonces le podemos pasar al otro archivo al otro que dice cero ¿qué? cero cuatro el proceso de trabajo entonces bueno pues empecé como te digo hacer como todas esas entrevistas y así y decidí hacer como un mapa muy grande conceptual que ahorita se los voy a enseñar en mi casa que empecé a pegar todos los empecé a relacionar muchas cosas de mi padre con los como cosas como históricas que que iban haciéndose que iban haciendo ecos unas con las otras ¿no? entonces por ejemplo eh eh les voy a enseñar la que está aquí que fue como la primera no se mueve no hay otra ahí que sigue a ver la que sigue no le puedes poner no le puedes poner en la otra no en el o sea en el folder de procesos de trabajo hay varias cosas ¿no? ah ok entonces empecé a hacer como estos mapas en mi casa que empecé a hacer como un mapa muy grande entonces empecé a relacionar por ejemplo eh Mazatlán en Sinaloa ¿no? entonces bueno un poco era como la historia de los estudiantes en ese tiempo en los ochentas y y bueno relacionar un poco la educación en México el campo y a partir de cada de cada campo pues salían un poco la la historia por ejemplo de los movimientos campesinos y cómo se habían venido abajo un poco lo que significaba también el nacionalismo el honor nacional de México y bueno empecé a hacer como una serie de 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 relaciones ay no se puede cambiar acá está ok y y como una serie de ideas de que 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 se conectaban con que se conectaba la violencia con las aspiraciones un poco así lo tenía en mi casa entonces bueno ese es un mimeógrafo que ven al centro y empecé a imprimir muchos como materiales en él y y como que esto me ayudaba un poco a a a relacionar como cosas del del archivo de mi padre con 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 un poco con el con el archivo de los estudiantes y y y me ayudó un poco para saber cómo bueno y luego fui numerando y cada número tenía una serie de fotografías y un poco pues fui como ordenando todo esta relación ay ya no quiere verdad ok bueno entonces la otra que dice exposición entonces ya de aquí eh sí exposición le puedes poner al otro que dice exposición y bueno esto todo esto me ayudó para que ya con el en la exposición que es esto como este es un poquito lo pueden dejar aquí tantito le puedes poner en el más de arriba en este de más no en el otro ah exacto entonces bueno aquí un poco ese es como mi como el plano de la exposición que ahorita les enseño unas fotos que en el que terminó el proyecto que un poco él empieza con el desencanto que es como un texto que todos son textos que un poco que me cuenta mi padre de su de toda su experiencia entonces el desencanto fue cuando pues después de todo el 68 y junto está la demolición de la casa de estudiantes esta casa ya se demolió justo cuando o sea un poquito antes que estaba en el proceso de la expo se demolió entonces fue como muy fuerte porque entonces sí realmente es un archivo ya de esta casa que ya pues ya no está ¿no? hicieron un parque y todo entonces ¿le puedes me ayudas a ponerle abajo? chicos chicos me ayudan a ponerle abajo la es ok y entonces un poco empieza con la demolición ¿no? como un poco relacionarle el desencanto con esta demolición de este lugar ¿por qué? porque esta casa que era una lucha de los estudiantes que la ganaron que se organizaban que estaban ahí que se usó todavía con estudiantes ¿no? de actuales y que aún aún con toda su precariedad estos chavos o sea tenían tenían este sentido de comunidad se apoyaban aún como desde sus distancias políticas aún con las músicas de Narcocorrido que escuchaba en los pasillos aún así había una cuestión de comunidad muy fuerte de venir a un rancho y decir yo vengo del otro rancho y estudiar o sea sobrevivir y decir vamos a estudiar vamos a seguir estudiando aunque todo esté para abajo aunque no haya ni por dónde trabajar pero vamos a estudiar ¿no? entonces todos estos como símbolos que para mí eran muy fuertes pues ahora estaban demolidos ¿no? entonces me interesaba como si relacionar la demolición con la desilusión ¿no? y bueno y luego un poco la parte historia de los movimientos estudiantiles con estos paisajes ¿le podemos seguir moviendo? y bueno vienen estas como estas fotos de archivo con las que están acá luego viene esta serie por ejemplo fueron que era como un poco el puse como una lista de los movimientos los movimientos del campo en México ¿no? y como pues todas las luchas obreras que había alrededor del campo y y bueno y un poco como con fotografías fui acompañando como paisajes el Che Guevara también como este símbolo ya muy deteriorado que estaba ahí pero que ya no significa nada ¿no? y y bueno y luego todos estos libros que están todos deteriorados que ya no funcionan de nada como era un poco la muerte también de la educación ¿no? como que es la educación hacia dónde va y luego todos bueno luego seguía sigue con todos estos documentos que me pueden ayudar acá a los que siguen en la barra de abajo y bueno todos estos también documentos un poco de mi padre cómo eran las protestas en ese tiempo como hay una parte del mapa conceptual que es como el centro afectivo del proyecto del por qué estoy en esta casa ¿no? y en explicación con mis diarios y mis crónicas y ya lo termina más para acá como un poco como con la violencia ¿no? la violencia de los estudiantes ¿me pueden ayudar con la barra? también acá ¿no? como un poco la violencia como bueno todas estas como tumbas en Culiacán estos retratos también y un poco también de este lado al final pongo un poco como los movimientos estudiantiles donde han muerto estudiantes ¿no? y ya nada más el de exposición el otro que sigue ¿alguna duda? ya vamos a terminar se los juro ¿alguna duda? pregunta ¿no? ok buenas tardes tengo bueno un par de preguntas una ¿por qué elegiste en el discurso empezar con la demolición y no hacer lo cronológico? o sea todo lo que pasó y llegar a ese engaño o sea ¿por qué empezaste con esto como si fuese un flashback? pues porque es muy simbólico como les explicaba hace un rato como imagínate o sea fueron hace 50 años el el espíritu o las 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 mociones del 68 eran muy fuertes en los estudiantes y mi papá atravesó por eso ¿no? y de alguna manera esa memoria pues fue compartida por mí y pero pues hubo una pues una o sea hubo una disilusión pues hubo o sea pasaron por la muerte pasaron por la disilusión política ¿no? y y para mí fue como y para mí la generación de mi padre para muchos fue como que se les quebró la vida ¿no? o sea mi papá fue uno de ellos o sea se le quebró estaba muy joven y él creía en ese cambio ¿no? era algo muy fuerte y y para o sea 50 años después entrevistarlo y que te cuente de esta como la muerte de esta como etopía para mí y relacionarlo como la demolición de esta estructura de esta casa pues las veía como muy como juntas juntar estos dos símbolos ¿no? y aparte bueno la foto es así como como unas rocas que ya están a punto de la demolición ¿no? y para mí esa imagen tenía que ver mucho con esta como esta esta demolición también de ideas ¿no? de ese tiempo ¿no? tal vez no la pensaste como parte para mí la esperanza es como como que estos estos chavos se animen hay una cosa como de seguir estudiando y como que no ¿sabes? no lo sé todavía me pregunto eso o sea no sé ok y número dos la casa del estudiante de Tepito todavía funciona ¿la de Tepito? sí ¿no has pensado en continuar ahí o insertarte ahí? pues no no yo creo que ya cerré el proyecto en este caso sí ya cerré estoy bueno con la exposición que se ha publicado un libro en eso estoy pero la de Tepito la historia tiene otra historia totalmente diferente ¿no? o sea cada casa de estudiante de cada estado tiene una historia de lucha política diferente a la otra es muy particular cada una sería casi otra historia ¿no? ¿sí? ¿otra pregunta? gracias bueno y eso es un poco cosas que bueno ideas de pronto de libros que fui haciendo ¿no? ¿eh? nada más hay uno pero hay una que dice exposición o sea está el hay una que está que dice exposición ¿no? a ver sí ¿alguna otra cosa? ¿en este? no, no, no hay otra que dice o sea en todas las folders que están que numeramos hay uno que dice exposición que es como el último folder pero no no hay otro pdf ahí bueno si no mientras tengo otra pregunta a ver si tiene que venir como un pdf ahí que dice ese exacto a ver otra duda sí bueno nada más rápido antes de la duda ya para terminar esto ya es la exposición en el centro cultural alta telolco hago así el comercial así vayan a la ciudad de México está abierta y es bueno está como toda la exposición y aquí un poco bueno viene el mapa emocional que es este primer párrafo de mi padre en su relación y luego viene ¿no? todo un poco de la bueno eso es un poco de todo de la exposición no sé si está como en pero es miren un poco como quedó para que todos cuando vayan de la ciudad ojalá sean bienvenido un domingo al lado están las pirámides no sé puede ser como un buen día turístico ahora si la duda ¿qué decías? perdón ¿dónde? bueno yo soy fotógrafa ¿no? y tengo como seis años muy atorada hice como parte de un proceso y siento que es algo similar o algo que tú lograste y que yo no he podido que tienes de repente muchas historias ¿no? tú empiezas y no sabes para dónde te va a llevar la historia misma y la historia te va diciendo por dónde ir y después tú lo conectaste con tu padre entonces bueno a mí me pasó algo similar y también lo que quiero yo desarrollar tiene que ver con mi historia y la de mi padre ¿no? nuestra relación pero llegó un punto donde siento que son temas que si tienen una conexión están separados y a mí lo que me cuesta mucho es como encontrar este hilo sin sentir que estoy forzando las cosas entonces ¿cómo qué consejo me das? pues yo creo que ayuda mucho como como hacer no sé cómo te explicaré como no carpetas pero como que sí de cada historia la que dices tú la de tu padre con lo que estás trabajando o sea sí sí indaga hasta lo que más puedas indagar rasca rasca busca como tu propia verdad que quieres buscar ¿no? o sea hay una verdad ahí que a lo mejor quieres que estás queriendo encontrar con la de tu padre y que a lo mejor no la encuentras pero la tienes que la tienes que sabes como indagar y y estar ahí buscándola entonces como que yo te recomiendo mucho que te des un tiempo como ¿no? como un calendario decir bueno un mes, dos voy a estar haciéndole pues no sé si entrevistas pero sí viendo materiales de archivo ¿no? trabajar desde ese lugar y ver los pequeños detalles ¿no? hasta los más insignificantes y eso de por qué conexión por qué te dan ganas de estar ahí y te pueden pasar dos cosas en una puedes como cambiar totalmente el proyecto o hablar de ese tema nada más y eso es como parte también ¿no? eso es como algo que te puedo recomendar bueno pues ¿cómo andamos de tiempo? ¿cómo andan? ¿bien? ¿me lanzo con el último? ¿sí? ok ok entonces en el desandar espero soy pésima hablando espero que esté muy bien ok sí ok ok sí 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 me lo arman 10-15 minutos está bien entonces sigo ok entonces nada más el que dice desandar bueno entonces les voy a mostrar mi último proyecto en el que estoy haciendo este pues estoy trabajando con archivos ahí sí bueno estoy trabajando totalmente como con con los documentos que he encontrado de mujeres anarquistas a principios del siglo XX todo empezó porque fui a a Monterrey a hacer una exposición y me dijeron que hiciera un tema en situ y buscara como como que un proyecto para trabajar en Monterrey entonces como que no sabía muy bien qué hacer y de pronto me encontré bueno empecé a hacer una investigación de sobre las mujeres autodefensas porque yo había hecho como un mini documental para un canal sobre las mujeres autodefensas entonces empecé a leer mucho sobre las mujeres y la revolución las mujeres y las armas y me encontré con la historia de las mujeres anarquistas y me enganché o sea era como muy fuerte porque muchas de ellas pues estuvieron con los hermanos Flores Magón y muchas de ellas pues hicieron como estuvieron en el Partido Liberal Mexicano no sé si están como bueno un poco el Partido Mexicano fue como el antecedente para la que explotaba la Revolución Mexicana y este partido Liberal Mexicana transitó digamos que de ser un partido político a ser un poco anarquista digo un poco porque hay una cuestión ahí rara de era un anarquista o sea ser anarquista en ese tiempo tenían muchas influencias de Europa y de muchos otros lugares pero también eran como muy socialistas eran anarco comunistas entonces era como una mezcla como de muchas corrientes políticas pero los hermanos Flores Magón pues sí empezaron a ser como como a ser muy radicales en sus ideas y empezaron a hacer entonces muchas de estas mujeres que estuvieron con ellos pues en los libros de historia muchas de ellas eran tratadas como las amantes las esposas las hijas y como siempre otra vez la amante que si María Brow era la amante de Ricardo Flores Magón cuando en realidad ellas eran parte muy importante de todo este proceso y bueno pues empecé entonces a empezar en Monterrey con Andrea Villarreal que era un personaje súper interesante muchas de ellas eran escritoras poetizas enfermeras pero muchas eran escritoras de diferentes periódicos en este caso era como el estudio en el hijo del abisote y en otras otras como lugares entonces bueno empecé a hacer como una investigación pues en varios archivos desde el archivo general de la nación el archivo de general de Tel Doff en el Museo de Antropología e Historia en hemerotecas y empecé a mapear pues bueno a encontrar pues diferentes mujeres súper interesantes ¿no? como Margarita Ortega historias así como ella era por una mujer que sí se autoproclamaba anarquista en Mexicali entonces ella como que estaba como dirigiendo un pequeño como una pequeña revuelta y cruzó el desierto y pierde a su hija en este cruzado del desierto y la mate el ejército de Porfirio Díaz entonces muchos ellos todo este grupo de mujeres todo el timbrano igual de perseguidas que los hombres igual las metían a la cárcel igual tienen estas historias como esta por ejemplo que este es un documento fantástico donde salen los hermanos Flores Magón y abajo sale Lucía Norman que es la hija de María Brous que María Brous es la compañera de Ricardo Flores Magón y aquí en este periódico gringo salen ellos tres entonces es como de las pocas apariciones que salen de las mujeres porque nadie las toma en cuenta o sea en realidad siempre eran como como otra historia aparte entonces como que me empezaron a encantar todas estas historias y bueno pues empecé a hacer unos perfiles así de cada una de ellas empezar a buscar en archivos que son de Estados Unidos en archivos por ejemplo en el archivo general de la nación hay todo un apartado que se llama los revoltosos entonces puse las cartas de ellos muchos documentos y ahí empezar a ver documento por documento ver qué hay de ellas qué referencias hay entonces empecé a encontrar todas las cartas que les hacen ellas a ellos ellas a ellos desde cuando ellos estaban en la cárcel o ellas pasaban muchas veces armas también entonces bueno todo este proyecto pues en este transitar de los archivos pues me he encontrado como como que me las he encontrado me las he encontrado a ellas como en estos aspectos como que siento que estas manchas y estas huellas son como esta identidad de ellas como en el tiempo por ejemplo esta es una la foto trasera de una foto de Elizabeth Tombridge Elizabeth Tombridge es una mujer que se dice que pagó la causa revolucionaria es una mujer muy rica que ayuda mucho a todos estos a todos los del Partido Liberal Mexicano y fue pareja de uno de ellos y este archivo que en realidad es el que de Teldov que está en el Museo de Antropología Historia es increíble o sea hay fotos hermosas de por ejemplo de ellas por ejemplo esta es una foto de Lucía Norman que es la hija de Ricardo Flores Magón muerta le tomaron una foto muerta en su velorio entonces estas fotos para mí son una revelación de estos personajes que son como muy escondidos entonces bueno pues esta parte es toda la parte de investigación esta es por ejemplo María Brous que es la pareja de Ricardo Flores Magón cuando Flores Magón muere ella está en el tren antes de cuando le hacen una como bueno entonces bueno empecé a tomar todas estas referencias de cachos pedacitos de periódicos sobre todo de cartas me interesa mucho la huella aquí siento que además como que estas huellas son como como son como muy como como que tienen esta cosa de ellas así como su reclamo en el tiempo entonces como que también me gusta mucho este carácter de estos documentos como muy deteriorados y que son como siguen siendo así o como estos personajes o sea esta no es una adelita regularmente las adelitas venían siempre con faldas y así y esta es una de las de las pocas que estaban con pantalón y botas entonces también he estado como viendo archivos fotográficos o por ejemplo esta de mi muy querido esposo como estoy un poco enferma me fui a trabajar y esta es una carta de una de estas aquí o por ejemplo esta foto que están todos los hombres y en medio están las mujeres con sus faldas entonces todas estas fotos se las empecé a encontrar en estos diferentes lugares por ejemplo estoy mucho trabajando en relaciones exteriores porque en la hemeroteca bueno en su biblioteca como todos estos personajes fueron perseguidas digamos muchos de ellos se iban a exiliar hasta a Texas entonces hay mucha relación de documentos en relaciones exteriores y muchas cosas interesantes como estos por ejemplo y también había muchos ¿cómo se dice? los que te siguen muchos espías hay muchos espionajes eran como en las videocámaras pero de personas entonces estos personajes siempre hacían narraciones así de no pues tal mujer caminó en tal lugar en esta frontera y mandaban así como sus cartas a las embajadas entonces es impresionante o sea es como ellas estaban siempre a través de los ojos de los espías o luego por ejemplo estos materiales que he encontrado que son así mujeres donde vienen numeradas vienen unas con cruces porque ya las habían matado entonces wow no sé como que fue una fascinación encontrarme todos estos archivos cartas quemadas bueno fotos de cartas quemadas que están y o bueno o documentos que están así como con hoyos ¿no? como este manifiesto de las damas liberales del Tetela del Campo o ruinas de la revolución estas fueron Margarita Ortega con su hija que les comentaba hace un rato ¿no? que ella muere torturada en manos del ejército de Porfirio Díaz o sea Porfirio Díaz estaba así como los persiguió mucho y de la peor manera ¿no? entonces de por sí todos sus documentos siempre tienen muchos son como muy extraños ¿no? entonces bueno el proyecto empezó igual otra vez de empezar a recopilar muchos documentos yo pues no soy historiadora ni o sea no digamos que no hay toda un arte no es un arte pero hay toda un sistema para archivar y es muy muy es así como muy específico ¿no? o sea no sé ya se fueron los historiadores pero hay así de que tienes que poner el año el nombre la referencia del documento no no entonces yo dije no voy a meter en eso pero más o menos estoy armando mis carpetas como muy de los perfiles de las mujeres donde fueron mencionadas porque hay una cosa de que si tú mencionas que Andrea Villarreal o Margarita Ortega fue anarquista y pasó y eso o sea en un mundo de la historia te dicen sí pero en qué documento aparece ¿no? entonces pronto me empecé a meter en una cosa como de qué es la verdad y qué es mentira y dije no, no, no no voy a ir por ahí o sea amo estos documentos pero más bien qué voy a trabajar con ellos ¿no? o sea cómo voy a aficionarlos cómo lo voy a interactuar con ellos ¿no? pero bueno esta es un poco la investigación podemos ponerle en el que sigue que es el 002 que es este proceso de trabajo proceso de trabajo o por ejemplo esta qué bonito ¿no? para probarles que soy la misma que desde un principio me di a conocer con ustedes aquí adjunta está Mariana Gómez del Campo que fue una anarquista ella también sí se autoproclamó anarquista en ese tiempo o sea lo que pasa es que autoproclamar o sea decir soy anarquista en el pre-revolución era así como declaración a muerte o sea eran así como o sea toda la sociedad conservadora de todos estos lugares del norte en las que se movían mucho que fue entre los lugares que conectaban los trenes y les llegaban mucho los periódicos y así ser anarquista era horrible o sea nadie los quería siempre estaban escondiéndose entonces bueno otra vez este ese es creo que un video ¿verdad? le puedes poner play entonces un poco pues empecé otra vez en mi pared a empezar a como a pensar que tenía un archivo muy valioso y como que ay le puedes quitar el volumen no voy a hablar ahí por ahí y como empezar a hacer lista por ejemplo listas de mujeres magonistas eso por ejemplo ahí esto le puedes poner aquí por ejemplo con el tiempo también de este archivo he aprendido muchas cosas por ejemplo no les voy a decir mujeres magonistas porque no les voy a poner el apellido de Flores Magón o sea si por si todas estas mujeres han tratado de salirse o sea no las conocen nadie las ha tomado en cuenta y ahora son las mujeres magonistas es como no entonces por ejemplo esos errores ya los fui como pasando ¿no? si quieres vale poner play y bueno fui haciendo otra vez este historias este como fotografías que me gustaban líneas del tiempo ¿no? de 1901 como como que algo que sí les recomiendo es como entender lo que tienes en tus manos ¿no? no igual que te vuelvas como experto pero sí un poco entender tu material como un poco entender lo que como lo que tienes de dónde es cuánto tiempo ¿no? de que sigues si quieres y bueno como una de las decisiones que tomé ah ese también es un video ¿no? ¿no? o el que sigue una de las decisiones que tomé un poco bueno no un poco sino es que pues voy a hacer como un nuevo archivo ¿no? como que voy a tomar todas estas referencias que hay y voy a empezar a hacer a partir del collage a partir de la abstracción voy a empezar a hacer un como como tipos de de fotografías en los que se basen en estos archivos encontrados ¿no? entonces siento que es una decisión de riesgo porque siempre tienes este como afecto a mostrar la foto del archivo tal como es ¿no? y de hecho tengo muchas fotografías que son como eso como registros de ¿no? de los documentos registros de las cosas pero ahora me quiero arriesgar como a a extraerlos ¿no? y a como a a desecharlos y a partir de ese desecho de estos archivos empezar con uno nuevo ¿no? entonces hay como como hay como algunas ideas estoy experimentando y estoy en la etapa de hecho de experimentación ¿ya lo pusieron? ¿ya lo vieron? ok yo tengo una pregunta bueno sí pero pueden poner las fotos que están para que no estemos hablando sin fotos a ver aquí están ok entonces ¿qué hago? ¿preguntas? termino sí bueno estos son un poco los documentos en que hemos encontrado en las bibliotecas cuando estábamos estuve trabajando un rato con una historiadora y bueno un poco clasificando algunas cosas ¿no? esto es como como los videos ¿no? que están estos son como bueno materiales que están y ya el que dice final ya siguen nada más tres minutos y termino el último folder que dice apropiación bueno entonces pues sí como que una de las decisiones que he decidido es que a partir de todos estos documentos me quiero quiero generar otro nuevo un nuevo archivo en donde por ejemplo hay una idea de un nuevo archivo en el que quiero hacer una quiero trabajar con un poco con el papel marmolado que ese es un papel marmolado pero quiero con todo hacer pigmentos como de estas tintas de estos o sea como simular en infección estas tintas de este archivo negro oscuro y hacer mis propios mis propios papeles marmolados digamos pero a través de estos desechos de estas fotografías ¿no? y como que el resultado sea como un nuevo lugar en donde ella se esté en otra manera en otra forma ¿no? que no sea este documento viejo aburrido que vea sino que tenga una nueva vida y que esta vida yo de alguna manera la empiece a hacer ¿no? y luego hay otra idea de 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 hacer por ejemplo me puse a hacer por ejemplo esta es una foto muy importante que es la de la de la constitución ha muerto y salen todos los hombres ¿no? como todos los hombres o los hermanos Magón y todos los hombres han salido a la ventana y esta foto es como muy muy famosa ¿no? entonces yo lo que hice fue ponerles las cabecitas de todas las mujeres que estoy trabajando borrar la edad de los hombres y poner Margarita Ortega Rosalba de Gortari ¿no? entonces empecé a hacer como estas relaciones de Photoshop y esto es algo nuevo que estoy haciendo como a partir también de de pedacería de de todos de esos mismos como ¿no? archivos pues empezar a extraerlos y y y empezar a hacer como collages y como como es muy nuevo y me da mucha pena es como muy estoy empezando no sé estoy haciendo estoy empezando a ver de de cómo puedo trabajarlo ¿no? también empecé a hacer como estas cosas como como con impedida a partir de también de estas como como huellas deshacerlas y jugar con ellas y dar otra nueva forma ¿no? y bueno pues ya un beso es un poco lo que llevo pues no sé alguna duda ya gracias por escuchar tanto tiempo sí tenía una pregunta ajá por ejemplo vi que desde el el proyecto de casa roja o como octubre rojo en la última las últimas diapositivas nos explicabas como cómo ibas estructurando un poco la unión a partir del documento y de la imagen ¿no? y también desde la idea de la hilación del documento con la de tomar a la imagen en ambos sentidos de documento e imagen ¿no? y cómo tú ibas estructurando ciertos yo al menos lo considero como mapas ¿no? y ya después con este proyecto lo 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 explotaste más esta ejecución de mapas conceptuales y no sé si que tanto ocupas la herramienta de mapa conceptual para construir este tipo de esquemas ¿no? entre documentos escritura que tú vas haciendo ¿no? que es muy muy de estudio ¿no? sí pues sí me ayudó sobre todo en el otro proyecto que era como si quería relacionar estas dos historias ¿no? y como que me ayudaba a separar como sí como separar esta idea pero que te conecta con la otra ¿no? y como que a veces pues tenerlo claro en mi cabeza también y tenerlo en mi casa así y realmente la ejecución es como abrir el proceso de trabajo y es lo que lo trasladamos al museo un poco ¿no? y sobre todo como que es muy fácil también ¿no? hacer mapas ¿no? me gustan mucho también sí por ejemplo bueno y ya una de las preguntas últimas la respondiste ahora con las diapositivas que presentaste ¿no? ¿con los qué? con las diapositivas que presentaste recientemente estas últimas o sea si pensabas también como al documento bueno que ya no es necesario responder pero no es lo claro como pensar al documento como también una cuestión plástica ¿no? que al final cuentas los errores de archivo también representan tiempo ¿no? y representan algún gesto no sé si propiamente del archivero o del del trato o de la manipulación de la gente con el y el tiempo hacia el documento ¿no? no sé si lo tomas en cuenta sí pues sí todo sí estoy tomando en cuenta como como esto que decías de la estética del documento es para o sea eso fue el inicio del proyecto de hecho me encantaba ver estos negativos maltrechos ¿no? documentos rotos pero algo que me está pasando es que como como vengo de esta cosa documental era pues voy a retratar el documento y me encanta pero como que ahora quisiera como no repetir estos mismos documentos olvidados sino más bien por ejemplo esta es una eso es como bueno voy a contar a ver qué me dicen es una es una caja quiero hacer como unas cajas de luz en donde a partir de estas pedacerías de estos documentos que están viejos y que no tienen nada como que hacer estos tipos como como cajas de luz en donde este archivo muerto de pronto se vuelva luz también y ya se vuelvan un luz no se oye como muy el inicio esta idea pero quiero explorarla a lo mejor digo ay no no me gustó pero quiero quiero rehacer el archivo de estas mujeres con las que he trabajado que son pocas son como 10 mujeres y quiero hacerlo y quiero rehacerlo a partir de esos desechos de estos pequeños fragmentos y cosas y como darles otra forma ¿no? y que esa forma sea como como las presente ¿no? entonces estas cajas de luz si me ocurre hacerlas con igual con estas pedacerías con estas cosas y que se vuelvan luz ¿no? y que no se vean en la oscuridad otra vez sino se vuelvan de pronto una luz una luz abstracta súper extraña ¿no? ¿sí? ¿sí? o si quieres o si ya te escucho algo que me parece curioso de este tercer proyecto a diferencia de los dos anteriores el primero de las mujeres y el segundo que es un paralelismo prácticamente entre la experiencia de tu señor padre y la experiencia de las casas estudiantiles este me parece muy interesante porque el planteamiento que va a aterrizar este proyecto es en darle una huella darle una huella histórica a estas mujeres que de alguna manera dentro de los avatares de la historia han quedado olvidadas o han quedado relegadas o etiquetadas en cierto modo a lo que decías de bueno yo no las voy a etiquetar como mujeres magonistas porque son anarquistas sino darle su propia huella a ellas a través de una de una producción plástica de que se derive de los mismos desechos de archivos o sea no presentar el archivo como está sino reinventarlo retraducirlo y colocarlas a estas mujeres entonces sería pues la verdad si va a ser muy interesante el hecho de que se traduzca en una antología esta exposición de cómo descubrir esa otra cara que tiene el periodo revolucionario de las mujeres cuál fue su verdadera intervención dentro del movimiento revolucionario y sobre todo la relación que tiene entonces a mí me llama mucho la atención el cómo se va cómo se va a aterrizar este proyecto para darles esa huella esa huella pero una huella que sea notoria y que por qué no vaya a trascender dentro de la historia nacional muchas gracias una pregunta básicamente es la una pregunta que me parecería como es completamente pragmática o sea empiezas a hacer una exposición sobre un proyecto que es realmente una investigación fotográfica donde tu elemento o sea hay dos elementos que están jugando constantemente que son el ojo y el aparato fotográfico y una primera aproximación de diálogo con el archivo de alguien más un archivo que te permite una entrada y me parece que entre ese voy a brincarme el segundo que tiene obviamente esa parte incorpora el documento digamos y la entrevista y el proceso de hacer plástico un documento a través del mimeógrafo como convertible en otra cosa como una imagen todo el tiempo y en este caso o sea evidentemente me parece interesante que hables de esta caja de luz mi pregunta sería todos aquellos que estamos explorando digamos en las artes plásticas diferentes formas de expresar o de utilizar formatos para poder adecuar ciertas cosas que queremos decir siempre caemos en uno que es nuestra columna vertebral me parece que en tu caso y te lo pregunto es la fotografía o sea vienes de la fotografía y te pregunto si sigues regresando a la fotografía como una especie de ancla para el trabajo o elementos que has entendido de la fotografía para llevar el trabajo a otro lugar sí yo creo que sí de hecho esta foto esto esto que que son como a ver estos dos por ejemplo son cosas que acabo de hacer hace como un mes más como tuve tengo una hijita entonces ahora estoy mucho en el estudio y una manera de trabajar porque para mí sí es una necesidad de seguir haciendo cosas pues es estar trabajando y como no puedo salir a la calle con la cámara y la línea del mes pues me puse a trabajar mucho en el estudio y hice estas piezas muy iniciales muy en experimento y son de tamaño ja oficio y las sí no puedo desligarme en la fotografía o sea presentarlas así no las hubiera presentado como las presenté en la exposición sino dije no las voy a fotografiar y cobran otra dimensión porque entonces ya las presenté mucho más grandes y enfoqué diferente y algo que me ha servido mucho de todos estos años en la fotografía y documental es que a veces aprendes a enfocar muy rápido en situaciones como muy hostiles o en otros lugares y entonces como que ahora que estoy con toda la paciencia del mundo en la casa con mis dos hojitas con mis cosas que acabo de pegar y así es que sí o sea hay enfoco como sigo enfocando como si estuviera haciendo un retrato y combino cosas y yo no sé si va a ser malo o bueno porque no sé cómo desligármelo como dices es tu columna de vertebral y digo ay pero igual debería no no tomar fotos como nada más pegar pero me siento muy desprotegida y como que pues más bien como para no estar así tardándome la decisión de ay no voy a decir no voy a seguir tomando fotos pero pues ahora como de mis cosas que estoy experimentando y gracias a la foto podría cambiarle los formatos y las cajas de luz me emocionan muchísimo porque a lo mejor estas o sea si van a ser como pedacerías que tengo que tomar esa fotografía y luego poner la caja entonces todo ese proceso me emociona muchísimo pues muchas gracias a todos por estar aquí cualquier duda pues me pueden escribir en mi página pues gracias bueno muchas gracias absolutely aplausos